Seguimos, Lobato en compañía, como en estas segundas partes les trasladamos un poquito de literatura poética o de verso... ...pero fíjense, esta vez les traigo a Francisco Umbral, a Paco Umbral, porque también escribía en castellano como si fuese una música, una sinfonía... ...con un contenido lírico y poético emocionante. Así que les voy a leer un trocito de este, Las ninfas de Francisco Umbral. La habitación era cuadrada, o rectangular o oblonga, o quizás fuese oblongamente rectangular, oblongamente cuadrada. Rectangularmente ovalada, elípticamente cuadrada, no sé, quién sabe. La habitación, quizás, era cada día de una forma. Cada tarde, cada noche, cuando la lluvia azul de sus paredes descendía como un lento desangramiento atardecido. Como una humedad del tiempo más que del aire, como un llanto de las cenefas o una respiración de los espejos. La habitación tenía una atmósfera azul, en todo caso, pero bien sabíamos que el revés de aquel azul era un sepia. Un sepia quemado, un sepia de recuerdo, magnesio y olvido. Digamos que la voluntad de la habitación era azul, que la habitación tenía una voluntad de azul, o una voluntad azul... azul, más sencillamente, pero de vez en cuando, quedaba traicionada por el sepia. Le salían del fondo de los armarios, y de los cajones, y de debajo de las mesas y de las alfombras, y por detrás de los espejos y de los cuadros de las fotografías, unos rebordes. Sí, la habitación tenía retratos solemnes, espejos con vida, muebles reverentes, mesas autoritarias, todo de color hondo, de la madera con memoria, pero todo bañado de añil ideal, voluntario y mojado, hasta que por cualquier resquicio asomaba el sepia triste. Bueno, Francisco, umbral, las ninfas. Y fíjense que muchas veces, en todo este contenido de una descripción de una habitación, de los azules, de los sepias, traslademos al contenido de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos sentimos azules y cuántas veces sepias? Cuántas veces abrimos las ventanas y aparece luz, y cuántas veces cerramos las persianas y nos vemos a oscuras. Así que, todas estas descripciones, fundamentalmente y principalmente, pueden que estén describiendo el alma de cada uno. Así que, con ustedes, los dejo. Francisco Umbral, las ninfas. Doña Liana, volvemos al anillaje. ¿Cuál sería el siguiente que te haces? Tú sabes que los vikingos empleaban muchísimo los anillos. Incluso, en sus barcos, los famosos barcos vikingos, llevaban los anillos, bueno, no eran anillos de ponérselo en el dedo, eran anillados, eran unos arcos de metal que ponían invencibles, muertes. Tú sabes que arrasaban, los vikingos eran gente de temer, iban a lo loco. Y usaban muchísimo. Claro, ellos disfrutaron muchísimo del hierro. Claro. Descubrieron casi el hierro, porque eso de que viniera de Rusia, del Cáucaso y tal. Bueno, pues siga usted con los anillos, porque tengo interés de que salgan todos en pantalla, si es posible. ¿Lucrecia Borgia? Lucrecia Borgia. Eso todo el mundo conoce el anillo de Lucrecia Borgia, donde escondían los venenos. Tú sabes que hubo una época... Porque claro, era muy fácil ese manejo de estar con la copa próxima o ajena. Y sobre todo la tercera copa, Eduardo, porque después de la tercera copa ya no miras quién te está sirviendo. Y entonces la Lucrecia se acercaba con mucho sigilo y vertía, no sé qué vertía, el cianuro, el polvo mágico ese que mataba. ¿Cómo se empleaba en todas las cortes europeas? Sí. Se empleaba muchísimo la muerte por envenenamiento y casi todos llevaban el anillo. Esto tiene una sorpresa, que lo voy a dejar para el final como toque sorprendente. Vamos a dejarlo para que el público lo disfrute al final. Pero esto no es réplica del de Lucrecia. Hablando de esto, nos metemos en Venecia. Porque es que hay una traducción muy curiosa en Venecia. Tenía un poderío enorme en el Adriático, en esa época Venecia. Y todos los años tenía la costumbre de una celebración que consistía en que el duche había una celebración pública, participaba todo el pueblo y arrojaban un anillo al Adriático, buscando el favoritismo de los dioses. Digámoslo así. Hasta que ocurrió algo. Arrojaron el anillo. Se acabó la celebración y se sirvió una especie de bacanal. Un almuerzo por todo lo alto. Al servirle un pescado al duche y abrir el pescado, apareció el anillo dentro del estómago del pescado. Tú sabes que eso me ha pasado a mí auténticamente en América, en Estados Unidos. Alrededor de mi casa, detrás de donde yo vivía, había una corriente, un lago. Perdimos un anillo. A los dos años, pescando mis hijos pequeñitos desde el muellecito ese que teníamos, del pantalón, uno de los pescados tenía el anillo. Qué barbaridad. Es curiosísimo. Claro, el anillo cayó allí y el pescado comió allí, pues es lógico, pero es curioso. Bueno, pues el duche murió, envenenado. Y desde entonces ya perdieron todo el poder que tenían en el Adriático. Venecia perdió la hegemonía del Adriático. Claro. Y lo achacan a la maldición del anillo. Bueno, vamos a ir entrando ya dentro de poquito en el misterio de la escoba. Cuando tú termines los anillos, que también te quiero preguntar. ¿Cuántos minutos nos quedan para el sensacionalismo del anillo dichoso? Pues yo creo que lánzalo ya, Liana. Bueno, como yo no tengo el veneno que poseía la Lucrecia Borgia, yo tengo algo que también podía ser veneno. Este es el anillo abierto. ¿Podría ser esto cocaína? Dios mío. Pues esto se lleva en las fiestas para la famosa raya de postre. Claro. Esto vale un pastón, se lo voy a echar a la gallina. A ver si me pone un huevo de colores. Sí. Pero es curioso porque... Bueno, todo esto es una ficción, por supuesto. Y tan ficción. Vamos a dejarlo claro. ¿Tú sabes lo que es esto? Polvo de talco. Claro. Pero bueno, la instrumentalización de donde aparentemente... Se lleva a ver veneno. ...se esconde simplemente un artilugio de adorno, verdaderamente es un arma poderosa y en este caso ya ella lo ha explicado. Mira, ¿por qué, por ejemplo, esa película tan potente, con ese título tan sonoro, pero tan mágico, ¿qué hay detrás del Señor de los Anillos, Liana? Mucha fantasía. ¿Por qué viene ese título? Mira, todo es cuestión basada en realidades. Y realidades siempre en leyendas. Por eso se confunde uno con la verdad y la mentira y las ilusiones y todo eso. ¿El Señor de los Anillos pudo existir parte de esa saga en tiempos medievales? Claro. Claro que sí. Y el poder del anillo depende también de la mentalidad del que recibe la información. Claro. Porque si tú, con esto ahora mismo, si yo te digo que esto es cocaína, tú lo ves y dices, uy, sí, cocaína. Y esta está loca tirando cocaína por el suelo. Depende del recipiente. Claro. Y entonces hay mucha influencia. Hemos dejado mucha información por detrás porque en la Biblia aparecen 20.000 historias de anillos. José. A José en Egipto los hermanos lo vendieron al faraón como esclavo. Pero el faraón, como era tan inteligente José y tan agradable persona, lo hizo, lo llevó a un rango superior. Y una de las cosas que hizo el faraón es entregarle un anillo especial a José con su imagen. Y con ese anillo José era capaz o tenía el poder de firmar papeles muy importantes. Eso está en la Biblia. Sí. En la Biblia hay muchas historias y tengo muchas historias que contar, pero tendremos que esperar otro capítulo. Sí, pero claro, lo que me ha traído a colación es que después de esos personajes y de ese anillo, yo creo que Don Quijote de la Mancha bien podría tener el bálsamo de fiera brasa ahí metidito, como una pócima de sanación en cualquier momento determinado. Y yo por eso te voy a proponer un capítulo que es mágico, para que leas un poquito con nosotros aquí en la tele, que es el capítulo número 22, donde se cuenta la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio feliz cima el valeroso Don Quijote de la Mancha. Te doy una entradita y sigues tú, por favor. Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño, o se marchitan como la flor del campo. Lea usted un poquito, Liana, por favor. Venga, un par de renglones. Vamos por ello. Escuchaban el primo y Sancho las palabras de Don Quijote, que les decía como si con dolor inmenso las sacaras de las entrañas, suplicándole les diese a entender lo que decía, y les dijera lo que en aquel infierno había visto. «Infierno le llamáis», dijo Don Quijote. «Pues no lo llamáis así, porque no lo merece, como luego veréis». Pidió que le dieran algo de comer, que traía grandísima hambre. Tendieron la arpillera del primero sobre la verde hierba, acudieron a la despensa de sus alforjas y sentados todos los tres, en buen amor y compañía, merendaron y cenaron todos juntos. Levantada la arpillera, dijo Don Quijote de la Mancha, «No se levante nadie y estadme, hijos, todos atentos». Maravilloso, qué bien leído y qué bien traído. Muy bien, Liana, muchas gracias. Y yo voy a aprovechar para, con esa tesitura que nos ha marcado Liana, ya les voy a meter en el postre, que es la gastronomía, como saben, de Don Quijote. Y fíjense qué postre, ahora que empieza la primavera, se llama paparajotes. Y está hecha, es como un crujiente con hojas de limonero. Dice, «Hojas de limonero, sobre levadura, un vaso de leche, harina, azúcar para rebozar, un huevo, dos cucharadas colmadas de raspadura de la piel de un limón, canela y aceite de oliva». Hojas de limonero, se bate con varillas el huevo dentro de un bol hasta que esté bien espumoso. Se sigue batiendo, primero de azúcar, cuando blanquea añadiremos la leche, la levadura y la raspadura de limón. Por último, iremos espolvoreando con la harina necesaria para obtener una masa de textura, no demasiado espesa, pero suficiente para que se adhiera perfectamente sobre la superficie de las hojas del limonero. Así se hacen las frituras rebozadas. El crujiente, finalmente fritas. Por supuesto, por ambas caras y abundante aceite muy caliente. Paparajotes, un crujiente con base hojas de limonero. La cocina de Don Quijote de la Mancha. Sabrosón, ¿eh? Sabrosón. Adelante, Doña Eliana. Oye, se nos ha olvidado mencionar que Juana de Arco fue acusada de emplear los anillos para encantamiento. Una de las acusaciones de brujería. Pero era al contrario, ella los empleaba para sanar. Lo mismo lo usaba Napoleón I, incluso Nicolás II de Rusia. Tenían unos anillos que sanaban. Bueno, yo, nos quedan cinco minutitos y en esos cinco minutos yo quiero que nos hables de por qué hay aquí una escoba maravillosa, que no es una escoba cualquiera. Primero, ¿qué componentes tiene esa escoba y qué significa para ti? No me ofendas con lo de escoba. Dime un medio de transporte. Un medio de transporte que vulgarmente nosotros hemos caído en mal llamar escoba. Y ahora te cuento, ¿por qué es medio de transporte? Porque es que nosotros estamos preparando un capítulo muy interesante de brujería. Sí. Todo lo que rodea. Todo hay que decirlo, es que esto es un avance. Claro, es un tráiler. Un tráiler. Porque vamos a hablar de la brujería, que la gente no piense que las brujas son todas viejas, malas y feas. Que el origen de la brujería... Antes al contrario. Sí, hombre, que va. Fíjate, el origen de las brujas eran buenas de arco and company. Claro. O sea, que eran gente, doncellas, inocentes y buenas. Bueno, mi papá decía que eso que nos han contado de que el diablo era feo, con cuerno y negro y mueso, que es mentira. Mentira, es guapísimo. Que el diablo es terriblemente guapo, guapa. Y que ese es el problema. Muy atractivo. Y que ese es el problema. Bueno, yo no lo he visto ni lo quiero ver, la verdad. Pero sí, eso de un diablo con cuerno, el pobre diablo con cuerno. Y no pobre cabra o pobre toro, ¿no? Volviendo a la escoba. El origen. ¿Por qué a las brujas se les achaca el uso de la escoba para volar? Por eso usted decía que era un medio de transporte. Este no te falla, ¿eh? Este no es como Renfe que de pronto se le estropea los motores. Resulta que la leyenda se refiere a que los aquelarres tenían, ¿cómo se dice? Los sitios, los lugares donde se celebraban los aquelarres generalmente eran los bosques oscuros, las noches de sábado a medianoche con luna llena, todo eso. Los aquelarres eran reuniones de brujas, donde ellas discutían sus planes, hablaban de sus cosas. Bueno, resulta, como era de noche y era en pleno bosque, las pobres viejas que acudían tropezaban con los guijarros, se enrelaban los pies y las raíces, estaban más tiempo en el suelo que andando. ¿Qué no era manera de llegar a los sitios? Entonces empezaron a utilizar unas varas que encontraban unas ramas caídas de árboles para ayudarse a caminar por el bosque. Y así llegaban hasta el centro, donde ya apoyaban la vara junto a ella, se celebraba el aquelarre y volvían con la vara. Ahí viene el origen de la escoba, porque empezaron las malas lenguas a comentar que las brujas llegaban a los aquelarres, y las viejas, las ancianas, y volvían montadas en las escobas. ¿Tú sabes cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tergiversan. Tergiversan. Sí. Algunas versiones de la realidad. Sí. Y así acabó la bruja a montar la escoba. Cuando en realidad eran báculos o eran ramitas que las utilizaban. Sí. Para ayudarse. Tú dime que te imagines esto. Bueno, esto y los drones yo creo que son iguales, ¿no? Más o menos. Los separan unos cuantos años. Pero ¿no hay una relación a lo mejor entre este medio de transporte, escoba, y la varita mágica? En realidad estamos hablando de elementos físicos muy parecidos, ¿no? Yo te traeré la varita mágica, que la tengo. También tiene varita mágica, Liana. Bueno, tú miradme la frente. Si me falta la varita mágica, me descalifican. Bueno, por favor, antes de acabar el programa, esa circunstancia de la frente, cuéntala, por favor. ¿Qué significa? Cuéntasela, mira a tu cámara. Que las brujas se definen porque no tienen arrugas en la frente. Yo tengo 88 años. A ver si alguien me ve alguna arruga en la frente. Ahí lo dejo. Yo no he dicho nada. Qué bonito. Pero eso quiere decir que tú trasladas en tu devenir, en tu día a día, tú trasladas energía positiva. Trasladas ganas de hacer, de pensar, de viajar. Bruja blanca. Bruja blanca. A mí nunca me ha atraído ni me atrae lo maléfico, lo oscuro. Pero mi curiosidad se limita a lo bello, a lo interesante. Bruja blanca. Ayudar al prójimo. Nada de pócima y de mal de ojo, ni de matar a este, ni que el otro entre en una enfermedad, nada de eso. Al contrario, yo a través de los arcángeles procuro que la gente viva bien, felices y sin problemas de salud. Y eso es lo que pido a mis arcángeles, que acabe con el virus. Y que conste que esto no es una escoba, que esto es un medio de transporte. Brujeril. Maravilloso. Entonces anunciamos ya definitivamente el programa. Anunciémoslo definitivamente y dime en 30 segundos qué mensaje positivo se le puede dar a nuestra sociedad con la que está cayendo o con lo que podemos ver de luz, si cabe, antes que de oscuridad. Que no pierda la esperanza porque hay esperanza y sobre todo llamo a la colaboración. Que colaboremos. Que no tiremos cada uno por nuestros propios intereses porque así no llegamos a ninguna parte. La unión hace la fuerza y vamos a acabar con el virus en los próximos tres años. Tres años. Pronosticas tú, ¿no? Sí. Bueno, pues lo ha dicho alguien que tiene una visión especial. de las cosas y se lo digo con esa profundidad que caracteriza a Liana y bueno, porque la conozco de toda la vida. Doña Liana Romero Erzbiski, muchísimas gracias por haber estado en Lobato. Yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro vidente porque sobre todo que no pierda la esperanza. Que hay un mañana. Liana, muchas gracias. Bueno, pues amigos de la tele y amigas de la tele, con esa esperanza de que hay un mañana, les resumo. Hemos hablado de Francisco Blanc, de las ninfas. Hemos hablado, por supuesto, de Humberto Eco, del nombre de la rosa. Con Liana hemos hablado, ella nos ha contado de los anillos, de esa historia, del anillo, de la potencia que nos da y que le ha dado a la civilización desde todos los tiempos. Por supuesto, de este medio de transporte que nos ha llenado de magia todas las aventuras. Con eso, con las palabras y con Don Quijote de la Mancha, con ese postre sobre las hojas de limón, les dejamos hasta el próximo programa que también hablaremos quizás de brujas. Muchas gracias, un poquito de música, de más vídeo. Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Muchas gracias. Artículo de Eduardo Domínguez Lobato, escrito en ABC de Sevilla, el 16 de junio de 1982. Andalucía al día. Artículo titulado Don Pepe, Don José y el Plusvalía. Don José es hombre comedido y templado, campero desde chico, con muchos cañazos en las espaldas y un saber navegar por la vida, que lo ponen al abrigo de todas las excitaciones, de todas las sorpresas. Por eso, me extrañó, verle excitado. No es que estuviera descompuesto, pero, hasta cierto punto, había perdido postura y compostura. Charlaba con Don Pepe en el café y parecía en trance de arremeter contra el velador. Lo que te digo, Pepe, resulta que vendí el terrenillo de arriba, una media huerta de na, a dos mil pesetillas el metro, por mis hijos. Por mis hijos, Pepe, a dos mil. Bueno, pues ahora, los papeles del Plusvalía se han descolgado con la pandorga de valorarlos a cuatro mil, por aquello de que cae ya en zona urbana, urbanizable o planificable, o el demonio que se la coma. Total, como a mí me costó a duro el metro en tiempos de Carlos V y le aplican a esa diferencia no sé qué disparate de por ciento, a fin de cuentas me quedo sin nada. Vamos, si me descuido, le tengo que poner dinero. Se echó a pecho medio vaso de agua y le vino el ahoguillo del asma. Luego casi perdió el resuello con la tos. Cuando pudo recuperarse, dijo, ¿A dónde vamos a llegar, Dios mío, a dónde? Don Pepe escuchaba. Cuando Don José acabó de limpiarse bien con el pañuelo impoluto, levantó el brazo como en son de paz y habló, Quieto, compadre, a ver si palma usted de un plus valía, que de eso conozco yo a unos cuantos que estuvieron bien agarradillos. Pero explíqueme usted bien, ¿qué es ese plus? ¿Ese de qué se queja o de qué? Porque usted sabe su obligación. Don Pepe también es hombre templado y de grandes saberes. Sobre lo mucho que lee y ha leído, le cabe la relativa autoridad de que allá, en sus años mozos, llegó hasta segundo de derecho. Habla como un emperador. Mira, José. La plus valía, así dicho por encima, podría definirse como el incremento del valor de cualquier bien mueble o inmueble, con referencia a una moneda constante. ¿Le suena el cante? Me suena a latón, compadre, porque de moneda constante, nada de nada. Si los duros valieran siempre igual, pase, pero... ¿Pero qué va? ¿Aquel duro en plata del año 30 sigue siendo el mismo duro ahora, a efectos de la plus valía esa, como se llame? Y ya ve usted. Entonces era el jornal de una peona de campo. Vamos como 400 duretes mal contados de hoy. ¿Qué nombre tiene eso? Porque si las cosas han subido mucho, es porque los duros han encogido más. Entonces, si los precios se han inflado, también habrá que inflar aquellos duros. Vamos, ponernos al día, digo yo. Si a usted en aquella época le costó el metro de terreno una peona de campo, su precio de costo seguirá siendo una peona de campo, ¿o no? Así medio saldrían las cuentas. Claro, que aquellos duros antiguos que tanto en CAE dieron que hablar no son estos duros, ni por pienso, los abastatatos. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Lo primero, no achicarse, ni cabrearse, José. Vamos a darle vueltas al asunto, por verse a fuerza de papeles. De escribir papeles y de mandar papeles, consellos y todo. ¿Se medio salva usted? A mí no me salvan ni la caridad. Tengo un apretazón aquí, encajado en medio del pecho que... Eso sí que no. Cuidado, eso no. No vaya usted a liarla con el plus porque... Contra esa enfermedad no hay medicina, que se sepa. Y después, ¿al que se muere lo entierran? Compadre, yo no estoy por morirme. Ni de eso ni de nada. Vamos, que todavía no he puesto el plan. Entonces, vamos a por la primera copita. Que ya va siendo hora. La una y media hace... De perlas, compadre, de perlas. ¡Vamos por la primera! Artículo Don Pepe, Don José y el Plusvalía, ABC de Sevilla. Eduardo Domínguez Lobato, en 1982.